hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar una guitarra eléctrica entonces para eso lo primero que haremos es un rectángulo por acá muy alargado de esta manera por acá para la forma larga de la guitarra acá cerramos y luego vamos a hacer aquí la punta entonces vamos a dar por acá luego hacemos una linecita hacia afuera por acá hacemos una curvita hacia arriba que hacemos como una parte circular y unimos esas dos por acá ya tendríamos acá como la punta de nuestra guitarra eléctrica aquí en la parte de atrás vamos a dividirlo esta partecita en la mitad y vamos a hacerle entonces ya la forma a la guitarra entonces en la parte de atrás vamos a hacer un arco largo así vamos a hacer una curvita en la parte de abajo que se abre que se cierra perdón y se vuelve a abrir se cierra aquí la curva y llega por este lado entonces aquí ya tendríamos como la parte de abajo de la guitarra la de arriba comienza un poco más adelante por acá entonces vamos a hacerle tal vez como una forma parecida pero vamos a hacer esta parte más alargada entonces por acá se cierra y luego se abre de esta manera así entonces ya tendríamos como la forma básica de la guitarra nos queda poner un poco más de partes entonces por acá más o menos a esta distancia vamos a hacer un rectángulo por acá más o menos así y vamos a hacerle como un tubito por este lado en la parte de abajo y afuerita también aquí como un rectángulo entonces ya tendríamos este como este accesorio de la guitarra vamos a hacerle también como una como un diseño entonces vamos a hacerle por acá vamos a bordear la formita de la guitarra viene por este lado entonces vamos a hacer simplemente la formita pero por la parte de adentro por acá igual llega hasta acá y ya tendríamos entonces acá como el diseño interno de la guitarra vamos a hacerle también acá como un par de botoncitos por acá tal vez donde se conectan los cables y por acá vamos a hacerle también un óvalo largo de esta manera con una linecita en la mitad así como los como los circuitos tal vez por donde se se maneja el volumen o el sonido ya tendríamos entonces la forma básica vamos a hacerle por acá un par de circulitos que son de donde se afina la guitarra así y vamos a hacerle aquí un óvalo y por aquí otro que es de donde se agarra la correa para amarrarse la guitarra entonces una vez hemos hecho esto ya podríamos tomar el marcador y hacerle todos los detalles al dibujo entonces voy a empezar por la parte de afuera de la guitarra entonces por el contorno por acá acá siguiendo entonces la forma de la guitarra por acá igual y unimos en la parte de abajo por arriba entonces seguimos con calmita los trazos que hicimos con el lápiz vamos a hacer por acá entonces el óvalo donde se cuelga por acá igual y ahora nos vamos con la parte interna entonces por dentro por este lado se le ve el rectángulo y luego por aquí entonces vamos a hacer los demás detalles voy a hacer el tubito por acá el rectángulo o el óvalo que está en la parte de afuera y luego voy a hacer acá este rectángulo de donde sale este tubito por aquí podemos hacerle también otra otro rectángulo más podemos hacer también los círculos que les había dicho tratando de que nos queden más o menos del mismo tamaño y luego podemos hacer las curvitas que van por dentro así que es parte del diseño de la guitarra eléctrica acá de esta manera vamos ahora a hacer aquí el óvalo que tiene por este lado la linecita que va por dentro y por aquí podemos poner un par de puntos como que vayan bordeando esa parte del diseño o la curvita que va por dentro digamos por acá por acá y una más por este lado así entonces ya tendríamos esta parte lista nos vamos con la parte larga de la guitarra entonces hacemos las linecitas así y luego acá vamos a hacer la parte ya como de la cabecita no sé si se llama así pero ya la parte de la punta de la guitarra acá vamos a hacer los óvalos o los circulitos que es de donde se afina la guitarra y dos linecitas así de esta manera ahora sí ya hemos terminado nuestro dibujo no voy a hacer las líneas de las cuerdas porque se me ve bastante lleno y el marcador es un poco grueso pero así ya tendríamos la forma de nuestra guitarra que se ve la verdad muy bien entonces borramos las líneas guía que hicimos con el lápiz al principio y listo una vez se nos termina de borrar ya podríamos colorear nuestra guitarra eléctrica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!